Tenemos muchas reseñas, pero también muchas noticias. Esto es Atomix Daily News. Parece que a un político francés no le gustó mucho lo que se muestra en Assassin's Creed Unity. El ex ministro francés y ex candidato a la presidencia de Francia, Jean-Luc Mélenchon, ha atacado el retrato de la revolución francesa de Assassin's Creed Unity. En resumen, la llama travesti. En una entrevista, Mélenchon se pronunció en contra de la caracterización positiva de personajes traicioneros, como el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, quien es celebrada como una desafortunada chica rica. De acuerdo al político, el juego muestra propaganda contra la gente, en la que el pueblo es representado como una bola de bárbaros y salvajes sedientos de sangre. Según Mélenchon, en esa época existía mucha gente digna y refinada. Terminó diciendo que el juego presenta una imagen de odio en la revolución. Odio hacia la gente y odio hacia la república que continúa hasta hoy. ¿Tendrá otros datos López Obrador? Niños, niñas. Nintendo dice que los Toads son asexuados. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que los Toads definen su sexo? Ante una de las incógnitas más grandes del planeta, Kochi Hayashida, productor de Captain Toad Treasure Tracker, por fin revela en qué consiste el género de los simpáticos champiñones. De acuerdo a Hayashida, las criaturas pertenecen a una raza asexuada, y además la relación entre Toad y Toadette no es familiar ni amorosa, son compañeros de aventuras. Finalmente, declaró que los Toads no son champiñones vivientes, como muchos piensan. ¿Entonces qué son? Y Nintendo nos da chance de usar sus marcas sin fines de lucro. Nintendo ha confirmado que ya podemos hacer uso de sus marcas en proyectos sin fines de lucro. Ya no nos banearán en YouTube por subir videos de Mario Kart 8, por ejemplo. Con esta confirmación, materiales como videos con gameplay, covers y arreglos musicales, fanart, animaciones y muchas cosas más, podrán ser producidos sin el temor de que Nintendo intente acceder legal o monetariamente a nuestra contra. A streamear se ha dicho, pero sin mostrar mucha piel, porque recuerden que Twitch se pone denso. ¿Termina Far Cry 4 en 15 minutos? Poiler, poiler. No se trata de algún bug, glitch o hack, sino de una forma legítima de terminar el juego en menos de media hora. Far Cry 4 nos permite acceder a un final alternativo, en el cual podremos presenciar cómo el antagonista pagan min nos ordena esperarlo dentro de su palacio. Si lo hacemos, esto desembocará en la pantalla de créditos. Curioso, ¿no creen? Después de que tardara meses en funcionar, Evolution nos regala DLC Premium de Drive Club, luego de la serie de tropiezos que sufrió Evolution Studios con el lanzamiento de Drive Club, el estudio confirmó un DLC Premium que será gratuito para todos aquellos que hayan comprado la versión completa del juego. Será el 25 de noviembre cuando lleguen los paquetes llamados The Ignition Expansion Pack y Photo Finish Tour Pack. Además, llegarán 5 nuevos autos, 22 tours, 10 trofeos y 10 objetos que podrán ser utilizados, tanto en el modo en línea como en solitario. Más allá del contenido gratuito, seguimos sin fecha para la versión de PlayStation Plus. ¡Fail! Y con eso llegamos al final de las noticias más importantes del día. No olviden que las reseñas están en Atomix, incluyendo LittleBigPlanet, Dragon Age, Fantasy Life y muchos más. Esto fue Atomix Daily News.